No se murió, Cap, tú la mataste. Esa fue un tío. Mi gente, vine a buscarme y te van a matar, hijo de tu madre. Tu gente, aquí no puede entrar tan fácil. Oiga, muchacho, pues, yo se lo dije, hombre, yo le dije que la Vicenta le iba a volar el pitilín. ¿Sabe qué? Ya ni se preocupe por el cabezazo, estamos amados. A ver, a ver, gallo, ch... madre, acabamos de disparar al gobernador. Lo que se viene es un ejército, vámonos. Están por allá, están por allá. Hay que pelarnos. Entonces ya, ¿qué ch... nos hacemos, gallo? Vámonos, vámonos. Vámonos, carnala, vámonos. Vamos, vamos. ¡Carnalada! Ch... madre, vámonos. ¿Qué clase de monstruo le hace creer a su hija que es huérfana? Cuando te aleje de tu madre, lo hice para cuidarte, para protegerte. Para protegerme de la mujer que me trajo al mundo. Las cosas no son sencillas. No, sí son sencillas. O eres honesto y abras con la verdad, o eres un falso y un mentiroso y eso es lo que tú eres hoy para mí. El hombre que me mintió toda mi vida. Así van a acabar todos los cabos como tú, ¿eh? Que se dedican a matar y a dividir familia. Hoy es el último día de tu porca vida, f... indio. ¡Carnalada! ¡Stop! ¡Stop! ¿Te volviste loco, cabrón? ¿What are you doing, man? El cabrón se merece hacer mucho más. Hay procedimientos, bro. ¿Are you crazy? ¡Levántate! He sido callado cargando mi cruz, esperando que Chucho me reconozca, me respete, pero ya me cansé. Ahora, ahora me toca a mí. No más mandados para Chucho. No sé de qué diablos están hablando. Aquí el único problema que tenemos que resolver es que su salvoconducto era esa droga y ya no existe. Dame un día más, Nina. Y te aseguro que te consigo un cargamento de coca y te pago todo el dinero que te debo con eso. Esto no estaba preparado ni es ninguna trampa. Nos engañaron a nosotros, déjame solucionarlo. ¿Crees que voy a dejar que vuelvas a escaparte sin saber cómo localizarte? ¡Dabá y muestra! Ahora vas a conocer la moneda con la que se paga en nuestro país en situaciones extremas como esta. ¿Qué pasó, perro? Sé perfectamente lo que estoy haciendo. No te estoy dando lecciones. Ahora eres el jefe. Tienes responsabilidades nuevas. Toda esta gente que está aquí está analizando cada movimiento que tú haces. Lo único que me interesa, lo único que tengo en la mente es atrapar al hijo de su puta madre de Chucho Casares. Tengo las pruebas necesarias, Sánchez. El indio me acaba de confirmar el vínculo entre el gobernador y la muerte de mi padre. Este hijo de la ch... me acaba de violar. Atravésale el cerebro, güey. Usted está jugando con fuego. ¿Te vas a tener que matar al amor o qué? ¿Tienes mu... por eso o qué, cabrón? Ahorita lo vas a ver, p... Perdita, te quiero un ch... pero esto es puro business, mija. ¿Por qué viste, güey? Mija, mija, venga para acá. Venga para acá. ¿Cómo está? Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Venga para acá. Déjame este perro aquí. Nada oculta. ¿Eh? Se siente que de su vientre salió un p... monstruo que le arrebató la vida a tanta gente. ¿Por qué no abortó doña Chabela? Y así no se hacía un favor a los acero y al mundo entero. ¡Cállese! ¡Ni madres me voy a callar! Yo ya me callé mucho tiempo. Así es que me llegó la hora de hablar. Para que lo sepa, yo mismita le metí ese balazo a ese chucho. Esa ambulancia no va a hacer nada porque, pues, ¿qué cree? Ya hice justicia con ese hijo de la ch... que ya está en el infierno. ¿Lo mataste? Ahora sí ya te moriste, hija de la ch... vas a ver cómo una madre defiende a su... ¡Jállale! 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 Mire, doña Chabela. Yo que usted bajo esa arma porque el próximo plomado se lo voy a atravesar en la cabeza. ¡Jállale! 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 Ella es la señora de la que te hablé. De esta noche o de las anteriores, voy a sacar todas las fotos que tengo tuyas haciendo el amor. Y nadie va a saber que yo estoy aquí, así que es tu palabra contra la mía. Así que te aconsejo que me colabores, te calles y disfrutes. Cada cero. Pero esto tiene un precio. Y muy caro. Tengo algo que mostrarte. Mira, yo no quería hacerlo, pero... No me gusta verte así, preocupado. Bueno, no deberías de tener motivos. ¿Cómo que no debería de tener motivos, cabrón? Mi mujer está desaparecida. ¿No es motivo suficiente para que esté preocupado? ¡Enséñame! ¿Qué es? Mira. Esta es la mujer por la cual estás tan preocupado. Mira. ¿Qué es esto? Esto no, esto no es verdad. Hijo de la ching... ¡Hija de la ching... ¿Cómo ching... Pepe? ¿Cuándo pasó esto? ¿Tú sabías esto? Perdóname, hermano. Yo no quería mostrarte esto. Yo sé lo difícil que es para ti. Mira, escúchame. ¡Fabricio! 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 ¡Maldita sea que te hicieron esos lobos de... ¡Fabricio! ¡Fabricio, por favor! ¿Qué tal? ¡Fabricio, reacciona! ¡Te lo pido! ¡Sáquenme antes de que regreses a un ruso! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó, gringo? Baby, Vicenta. Necesito que vengas ahora mismo al paso. Estoy en mi casa. Pues sí, voy para allá. Pero, pues, ¿estás bien o qué te pasó? Mi madre desapareció. Y yo creo que fue Chucho quien la mandó a secuestrar. ¿Y ahora también los va a amenazar? Seguramente ya le pagaron, ¿no? Voy a tener que llamarle al Indio Amaro para decirle lo que está haciendo. ¿Y Amaro? ¿Qué? ¿No me cree? ¿Lo quiere comprobar por usted? Hágale. ¿Tú lo conoces? No, no lo conozco. Trabajo para él. Bueno, pues, este... Haberlo dicho antes. Bueno, claro que te ayudo a cruzar, pero... Pero me pagas, ¿no? Un trato es un trato. ¿Y le puedes decir al Indio Amaro que... que Tito el muñeco lo quiere conocer? No te des idea de lo que estás haciendo, Marcelito. Mira que sos imbécil, ¿eh? Tan bien que íbamos. ¡Cállate! Escúchame bien, Casas. ¡Escúchame bien! No me hagas partirte la cara, imbécil. ¡Te vas a arrepentir! ¿Qué es lo que me estás haciendo? Todavía no me conoces, Marce. Marcelo, tenemos que ir a buscar al niño. La dana se lo llevó, ¿sí? Contesta, cabrón. ¿Te llevaste a su nieto? ¿Eh? Estas mujeres nos engañaron. Siempre pensé que era mejor plan matarla desde el principio. ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate! ¿Tú sabías que estos hombres iban a venir? ¡Cállate! Claro que lo sabías. ¿Quién va a querer como buenador a un hombre en una situación igual? Ya escuchaste al doctor. Vas a poder ser el mismo. Nadie se va a enterar de esto. Y tú me vas a ayudar, Consuelo. O te juro que te meto en la cárcel por ser cómplice de la muerte de David. ¿Qué c... te estás diciendo? ¿Cómo que esa méndiga es cómplice en la muerte de David? Mira, si estoy aquí es para ofrecerte un trato. ¿Cuál? El índio no se cansó de humillarnos. Y tarde que temprano, me ibas a terminar rompiendo la madre. Así que lo que te conviene es que te unas a mí. Te voy a dirigir el nuevo cártel de Tijuana. Ahora soy el mero mero, Roscas. Mira, vete. Estás tan jodido que si te soplo te vas a la ching. Así es que tú decides. Te remato aquí o te conviertes en perro de mi jauría. Mi amor, pero de una noche de los días. Espérate, mi hija. A ver, Josefina. Yo no sé si tú te estás equivocando porque rescaté a tu hija. Pero entiende una cosa. Eso lo hice para que no estuvieras con la cantaleta, eh. Pobrecita niña. Pobrecita desamparada. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Claro que tiene que ver. Tiene todo que ver. Es mi hija. Pero podría ser tu hija. A ver, a ver. ¿Qué estupidez estás diciendo? Esa niña de la niña Larry. ¿Qué está pasando? ¿Qué haces en mi cuarto? Tienes que ayudarme, mira. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres, Fabricio? ¿Que mate a los rusos en tu nombre o qué? No, entienden, no. Las cosas cambiaron en la oficina. Ya yo no soy la única jefa. Por la captura del indio Amaro ascendieron otro oficial al mismo nivel que yo. Así que lo siento, Fabricio, pero ya yo no tengo forma de ayudarte. No, si lo tienes. Sí. Saca al indio Amaro de la cárcel. Y véralo sin que nadie te descubra y nosotros nos encargamos del resto. Pues bien, Carlos, lo pagué y lo sigo pagando. ¿O no te parece suficiente venganza que no volviera a ver a mi hija nunca más porque piensa que estoy muerto? Ya se lo dije. ¿Qué cosa? La verdad. Le dije que estás viva. Le dije todo lo que hiciste. Le di las razones de por qué la tuve que separar de ti para siempre. ¿Y qué dijo? ¿Quiere saber de mí? ¿Quiere conocerme? De ella no pienso decirte una sola palabra. Bravo, bravo, bravo. Muy bien. Los aplaudiría, pero así se me complica. Qué historia tan conmovedora. Las cosas que me estoy enterando, Marcelo. ¿Tu mujer sabe todo esto, Ramón? ¿Sabe que fuiste capaz de separar a una madre de su propia hija? ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate! Escúchame. Lo que yo haga, déjate de hacer. A ti te vale madre. ¡Desáltame, cabrón! ¡Desáltame! ¡Desáltame, cabrón! ¡Desáltame, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! Claro que sí, pero la estuvo muy cerca. El problema ahora es que va a estar en cama por lo menos dos meses. ¿Qué va a pasar con la gobernatura? Tenemos que nombrar un gobernador iterino. Lo normal es que... Lo normal me va a ubicar. Yo quiero que la gobernatura la lleve Consuelo. Ella es la primera dama del estado. Fabricio, hay muy pocas personas que tienen acceso al Indio Amaro en este momento. Como te dije, Phillips está al mismo nivel que yo. No hay forma de que me lo salte. Entonces vete despidiendo de mí. Porque el Indio es el único que puede ayudarme contra los rusos. Y si no lo liberas, entonces yo ya estoy muerto. Y después de mí van a ir por ti y por tu hijo, por Nicolás, para que les pagues mi deuda. Es que no lo entiendes, Indira. En este negocio los muertos heredan sus deudas a sus parientes. ¿De verdad crees que lo mejor es... que te encargues de gobernar el estado? Pero claro que sí. Esta es nuestra oportunidad para conseguir todas las pruebas y evidencias que necesitamos para hundirlo. Sin Chucho de por medio, voy a tener acceso a todos los archivos, cuentas de la gobernatura. Ahí voy a poder demostrar con pruebas la corrupción del flamante gobernador. Mendoza me dijo que Chucho pidió información sobre mí. Y si no es para chico, entonces ¿para qué? Él sabe que mi punto débil es mi madre. Pues sí, pero Chucho no la pudo secuestrar. Es bien fácil. ¿Y por qué no? ¿Eh? Secuestró a Araceli, ¿no? Y quién sabe cuántas personas más ha secuestrado. ¿Vas a meter las manos al fuego por él? Sí, pero no lo estoy diciendo por eso. Entonces, ¿por qué? Chucho no pudo secuestrar a tu jefa porque... Porque está muerto, pues. Yo misma lo maté. Yo maté a Chucho Casares. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora A03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie. Gracias. Adiós. Gracias.